Años de edad, el mando de Chapultepec para que organice la defensa del castillo ante los invasores americanos. Un día como hoy, pero de 1870, en Tepic, Nayarit, nace Amado Nervo, mejor conocido, ¿verdad? Pero su nombre real era Amado Ruiz de Nervo Ordaz, distinguido periodista, ilustre poeta del modernismo y diplomático. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Vamos con más de lo mejor de la música. Pero antes vamos a comentar algo que dice aquí Paco sobre los equipos de fútbol, ¿verdad? Bueno, Paco es muy amante, muy aficionado y el único error que tiene es al equipo que le va, a la médica, ¿verdad?